Con la Orquesta Internacional Berto Loto, ¡vengan a las palmas! Tú eres lo más lindo de mi vida, yo no te lo digo, yo no te lo diga Si tú no estás yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día Yo quisiera que sepas que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Tú eres como el sol de la mañana, que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Si tú no estás yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día Tengo corazón contento, corazón contento, lleno de alegrías Tengo corazón contento y desde aquel momento que llegaste a mí Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Tengo corazón contento, lleno de alegrías Tengo corazón contento, lleno de alegrías Tú eres de mi vida, tonto, aunque yo no te lo diga Tengo corazón contento, corazón contento Tengo corazón contento, corazón de melón, mamita linda Tengo corazón contento, lleno de alegrías El corazón, el corazón también Alma para confisarte, corazón para quererte Y las palmas para Poco Viles en su primer aniversario Frecuencia 2 al satélite, 3, 2, 1 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!